No tocábamos por amor al dinero porque nos gustaba la música. Tocábamos sin conocimientos especializados, no por dinero, era por amor. Ahora muchos de nosotros hemos viajado a países a musicalizar, representando a Nicaragua. Pero nunca olvidando a Masaya, una ciudad que no te deja ir, fueron parte de las impresiones que brindaron personajes de los grupos musicales de Masaya, del quinquenio 1965 a 1970. Néstor Castigo fue miembro de la mayoría de los grupos de la época. Sin embargo, muchos de los que hoy alcanzaron el éxito, lo recuerdan con cariño y lo describen como maestro que incentivó a muchos y le hizo caminar sus primeros pasos en el arte del canto y la música. Después comenzamos con unos agendios de juguete y unas cosas así. Pero yo quiero darles un mérito también a una persona que está aquí. Porque no quiero que se me pase por alto. La primera persona que me enseñó un círculo armónico fue Néstor Castillo. Porque se tiene un gran mérito, Néstor. Y yo recuerdo, bueno, y eso me incitó a estudiar y a andar ya nos metimos a educar. José Silva recuerda con agrado la época vivida, muchas historias, pero sobre todo con el sabor dulce que aportaron con disciplina y entrega un tiempo a su Masaya, que hoy está en paz y progreso. La música es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del alma. Debemos de crecer en espíritu con la música. Nos enaltece como seres humanos y nos hace vivir cada día más. En el encuentro promovido por la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya, se entregó diplomas de reconocimientos a los integrantes de los grupos que se destacaron en los años que comprenden de 1965 a 1970. Realmente esta mañana queremos en nombre de la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya hacer un reconocimiento no solo al grupo musical, sino a los integrantes de estos grupos musicales como los feos, los virgos, los cúguenos, los jíbaros, los esquimales, imaginación 5, visión dernail y los signos del zodíaco. El homenaje a los músicos se realizó en el Auditorio de la Cultura Municipal, el cual se ubica en donde fue la estación del ferrocarril. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!